Y con nosotros, el director de LIDIPRON, el doctor Carlos Marín. Mi querido doctor Carlos, tenga usted muy buenos días, bienvenido a Radio Santa Fe, dígale a Pulgarín. Dígale a Pulgarín, muy buenos días, muchas gracias por la invitación a Radio Santa Fe, muy atento. Como vos lo comentabas, pues este es un tema muy dedicado para la ciudad y para el país. Esta semana el director del DANE presentó una encuesta o una investigación que viene desde el 2017 a la fecha. No únicamente Bogotá, sino otras ciudades del país. Y bueno, muy preocupante, muy preocupante el tema. Estamos hablando cerca de 34 mil habitantes de la calle, donde el 90% son hombres, el 10% mujeres. Eso equivale más o menos a unos 27 mil hombres en la calle, entre niños, niñas, adolescentes, jóvenes, jóvenes, adultos, adultos, tercera edad. Leyendo, pues, escuchándola a él, porque hizo un tema en YouTube, en el canal, y en el tiempo también salió una nota. Yo quiero decir una cosa y quiero como polemizar en eso, porque siento que Bogotá ha sido muy juiciosa. Yo, pues, llevo unos 25 años monitorando el tema, a veces trabajando en la administración, a veces descansando, pues, y haciendo otras cosas. Pero Bogotá es muy juiciosa en su oferta institucional. No vamos a acabar el tema. Este es un tema que viene desde 1700, más o menos, por allá, donde todas esas guerras que se presentaban generaron huérfanos, y esos huérfanos terminaron en la calle. Entonces, yo siento, y lo dice la nota del tiempo, que Bogotá tiene una muy buena oferta institucional. Yo creo que hemos sido muy responsables en la ciudad, pues, existe el Instituto Distrital de la Protección de la Niñez y la Juventud, que superó el tema del gamenismo en la década de los 70, de los años 80. Con la alcaldesa Claudia, y nosotros hemos insistido mucho, es muy complicado, pero queremos que algún día el gobierno nacional, y yo creo que este censo tiene que ser un llamado a los candidatos, que mientras que están peleando entre ellos, pues, que toquen en sus agendas un tema que es muy delicado, porque no es únicamente el tema habitante de la calle, sino también el tema de los drogadictos, que también consumidores de sustancias que pueden deslizarse para la vida en la calle. Con un tema también, Jairo, que no lo dice la encuesta, pero que lo estamos evidenciando nosotros en el distrito. Bueno, hay un tema de migrantes también muy delicado, estamos hablando de un 5%, eso equivale a 5.4, que equivale a más o menos unos 1.600 seres humanos también, que no lograron como engancharse en alguna actividad en la ciudad o en el país, y terminaron en la calle con el tema de habitabilidad de calle y de consumo, consumo de sustancias. Entonces, pues, esa encuesta, vuelvo e insisto, hasta que estaré en este cargo, en otros cargos, si Dios lo permite así, yo nunca he sentido la responsabilidad del gobierno nacional, no estoy hablando de presidentes, estoy hablando del Estado colombiano, el gobierno colombiano de turno, y hemos insistido mucho en Bogotá, creando una red nacional de atención al habitante de la calle. Que es una población que es el último eslabón de toda esa cadena de narcotráfico, de todo ese tema que no hemos podido resolver, que nos ha quedado grande, que no ha existido esa voluntad política, que dependemos de las directrices de los Estados Unidos, que también tienen serios problemas de adicción en sus poblaciones, con drogas, no, ya no es la cocaína ni el CAP, sino que ya son drogas que se fabrican en casas, laboratorios, con unos niveles de excitación altísimos, creo que en videos hemos visto lo de San Francisco, lo de Los Ángeles. Entonces, Jairo, pues esa es una realidad, esa es una realidad que nos toca en la casa, que nos toca con el vecino, en el barrio, en la UPZ, en la localidad, en los municipios, en los municipios de La Sabana, en el mismo departamento de Cundinamarca, que quiero llamar la atención en algo, o sea, cuando hubo lo del Bronx, entonces el alcalde de Chía estaba muy preocupado, que porque le estábamos llevando los habitantes de la calle Bogotá, en 25 años que yo llevo en Bogotá, nunca hemos montado un habitante de la calle, la administración para llevarlo a otro municipio. Sin embargo, el 40% de la población que hay en Bogotá, si miramos un censo de 10.000, bueno, ahorita hablan de 13.000, el 40% son de otras ciudades del país, donde a la ciudad no le entran recursos para atender a esta población, sino que los recursos que tenemos para nuestro territorio, digámoslo así, y en esto se me ha mal interpretado, porque si a mí me dieran plata para atender los de otras ciudades, pues montamos programas, no hay ningún inconveniente, pero con la misma placa yo tengo que atender un 10% que me viene de Cundinamarca, un 10% que viene del Eje Cafetero, otro 10% que viene del Valle, y el resto vienen de otras ciudades y otros municipios del país. Entonces es un tema muy polémico, un tema muy sensible, muy doloroso, porque detrás de cada habitante de la calle hay toda una historia dura, compleja, difícil de entender, todos quieren rehabilitarlos, todos quieren que no verlos, su estética no es la más tranquila para un sector de la población, entonces Jairo, esa es una realidad, el censo, digamos que ojalá pusiera dentro de la agenda de los candidatos, y si ustedes los periodistas tienen la oportunidad, como preguntarle, y a ver qué tan serias esas respuestas, estamos hablando casi del estadio del Campín lleno, de habitantes de la calle, entonces... Cuatro mil, dice el censo del DANE, ¿no? Sí, 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 sí. Ahora, Carlos, repito, estamos hablando con el doctor Carlos Marín, él es el director del IDPRON, quien está hoy asumiendo una de las responsabilidades mayores en el manejo del tema de habitante de calle, en estos 50 años, ¿cuántas personas? Porque ya hemos hablado de una realidad, como la describes tú, la situación, digamos, que oficialmente censó el DANE sobre el tema de habitante de calle, pero sí me gustaría que en estos 50 años nos hicieras un relato, un repaso, de cuánta gente ha podido rescatar el IDPRON desde la calle. Jairo, nosotros, yo me dedicaba mucho a mirar esas bases históricas del IDPRON, calculamos nosotros más o menos unos 100 mil jóvenes, entre niños, niñas, adolescentes, y jóvenes, hombres y mujeres, esto lo inició el padre, precisamente el 7 de diciembre, estábamos cumpliendo 54 años, era una institución muy enfocada hacia los niños, pues obviamente el mayor porcentaje son hombres, y digamos que un tiempo atrás, los que nos tocó vivir e intervenirlo, existía el cartucho, con una población menor, muy importante, existía o existe aún cinco huecos, y lo que fue esa mutación que tuvo el BRONS, donde ese porcentaje de la población habitante de la calle, que no fue atendida o que no quiso ir a las instituciones, porque también hay una cosa, los servicios están, y ojalá que nos demandaran a nosotros mucho los servicios, porque eso implicaría mayor presupuesto para la atención, pero el 50% de la población sabe que ahí están los servicios, pero no van a ir a ellos, o sea, consideran la calle como un estilo de vida, entonces en la historia del BRONS, y en la historia de integración social, y en las ONG también, que han cumplido un papel fundamental, como en toda esta situación, digamos que yo calcularía, pues no sé si me equivoque, para el BRONS, más o menos unas 100 mil personas, que entran y salen, o sea, aquí no es que uno entra, y el niño entró, como tenemos ahora 100 niños, en un municipio cercano a Bogotá, o tenemos adolescentes en otro municipio de Tierra Caliente, entran y salen, no, esto es un proceso, esa misma condición humana lo hace muy subjetivo, muchas veces, y vos puedes ir con una persona, que lleva un proceso de un año, de seis meses, bien, y de un momento a otro se tira a la calle, y no hay poder humano que pueda como convencerlo, de que hay otras alternativas de vida, hay dos cosas, yo lo digo pues, porque la gente siempre le pide a uno rehabilitación, y usted cuántos ha rehabilitado, o sea, pues, y uno dice, pues que, si eso fuera tan fácil, la rehabilitación como un absoluto, pues nosotros ya hubiéramos hecho la tarea, pero, pero esta es una lucha, muy individualizada, muy personalizada, muy de cada historia, de cada persona, con unas historias de vida, que yo creo que tú también las has vivido, cuando, cuando conversamos, y cuando, porque sé que vos hablas con ellos, te llaman, o sea, son unas historias de vida, que uno dice, bueno, y en qué momento fue que ocurrió, como todo eso en la vida, como de esa persona, entonces, digamos que yo, yo calcularía, pues en los diferentes programas, porque este programa tiene 54 años, vamos a cumplir los próximos, el próximo año 55, y la Secretaría de Integración Social, en su programa tiene 26 años, y también tenemos ONGs, pues que están, un personaje que murió con el COVID, que fue el padre Fraiñero, que el padre Fraiñero, mi querido Jairo, le está advirtiendo a la ciudad y al país, ojo, ojo, que la pandemia, nos amplió el universo de la población, y ya no es únicamente habitante de la calle, sino que encontramos ese drama, de los vendedores informales, encontramos los cachivacheros, encontramos los ropavejeros, una cosa que estamos, y que lo advirtió la alcaldesa Claudia, en un consejo de seguridad, que estuvimos en Barrios Unidos, pidiendo al ICBF intervenir ese tema, de familia, porque estamos encontrando un fenómeno, donde la carretilla, o la carreta o la zorra, se convirtió, en un apartamento, en un apartamento, donde duerme el papá, la mamá, y uno o dos niños, y eso lo estamos viendo ahora, no puede ser, es decir, la gente, está viviendo en Bogotá, en las carretillas, en las carretillas, vea, y le voy a explicar por qué, o sea, y en eso nosotros, hemos sido muy responsables, y no hemos querido, como ocultar, absolutamente nada de eso, y le hemos insistido mucho, al Instituto Colombiano, de Bienestar Familiar, no sé qué estará ocurriendo, en otras ciudades, pero con todo este tema, la pandemia, y el tema económico, que nosotros tuvimos, se desprendió muchas familias, y eran familias, que están en inquilinatos, que estaban, en, en, en pagadiarios, en una modalidad nueva, que son camarotes, en salas colectivas, donde duermen, a dos o tres mil pesos, y cuando se cerró la ciudad, y cuando se cerraron las ciudades, estas familias, no tuvieron ingresos, y esos ingresos, de alguna manera, afectaron, y uno no lo cree, pero hay gente que vive, con diez mil pesos, y duerme, y come algo, y paga su camarote, pues esas entradas, a muchas familias, y sobre todo, hemos identificado, mira Jairo, que tiempo atrás, no lo teníamos, ahorita tenemos, mil setecientos, carreteros migrantes, y cualquier pesito, que ellos ahorren, y lo giren a Venezuela, y por eso, es que utilizan la carreta, para dormir con sus niños, y con su compañera, eso se les convierte, a sus familiares, en Venezuela, en mucha plata, entonces ellos, pues un reciclador, veinte, treinta, cuarenta mil pesitos, y no pagan el pagadiario, sino que prefieren, dormir en la carreta, y girarle eso, a sus familiares, en Venezuela, porque sabemos, que hay una situación, pues muy compleja, ya en ese país, entonces, digamos, que esas poblaciones, esas poblaciones, esa pobreza, relativa, o esa pobreza, absoluta, ahorita, se está convirtiendo, en una pobreza extrema, y los efectos, y los efectos de la pandemia, todavía nosotros, no lo estamos calculando, lo estamos advirtiendo, lo estamos interviniendo, esta semana, tenemos examen, con nuestra alcaldesa, y vamos a tocar, ese tema, de las familias, o sea, Jairo, yo que llevo 25 años, recorriendo las calles de Bogotá, con mucha gente, que trabaja en el IEPRON, en integración social, ese fenómeno, no lo tenía anteriormente, la ciudad, con la pandemia, se disparó, ese fenómeno, y como no encuentran, esas redes de apoyo, y como no hay, la suficiente presupuesto, para atender, a esas poblaciones, y no es una disculpa, sino que eso vale plata, o sea, eso vale plata, entonces, digamos que, que podríamos estar, de alguna manera, generando una alerta, donde, con, no únicamente, el gobierno distrital, sino con el gobierno nacional, con los organismos internacionales, atender a esas familias, que rápidamente, rápidamente, y eso, lo hemos dialogado mucho, con Claudia, es, ojo, que, se nos puede estar, repitiendo ese fenómeno, de los 70, del gaminismo, o sea, ese fenómeno, que lo habíamos superado, a través del IDIPRON, con toda esa labor, que se hizo en su momento, tranquilamente, y uno ya ve niños, Jair, yo vivo en el centro, y a veces, encuentro niños, a las 11, 12, una de la mañana, cogidito a la mano, de su mamá, porque estaba vendiendo, haciendo alguna cosa, entonces, pues, yo diría, hombre, eso es un tema social, un tema de salud mental, un tema de violencia intrafamiliar, que está también planteado, como uno de los fenómenos, o una de las variables, que llevan a la gente, a vivir en la calle, que en estos momentos, estamos de una manera, muy juiciosa, cuando tú quieras, o alguno de tus periodistas, quiera rodar, con el equipo, de operación amistad, de nosotros, porque nosotros, trabajamos territorio barrio, territorio calle, trabajamos con las pandillas, trabajamos con el tema, explotación sexual, cuando lo quieran constatar, y vivir, como lo vive integración social, también, con toda su tropa social, bienvenidos, porque, esto no es un tema, que esté en la cabeza, de una persona, esto es un tema, de todos los que vivimos, en Bogotá, hayamos o no, hayamos nacido acá, pero que necesitamos, estar muy atentos, a esa situación, porque, a sumarle, pues, o sea, vivimos, ese tema, de la inseguridad, que se está dando, en el país, no es un tema inventado, sino que, la pandemia, todavía no hemos mirado, y no hemos, medido, calculado, la magnitud, de la problemática, que nos puede generar. Sí, le repito, a los oyentes, de Radio Santa Fe, está con nosotros, el doctor Carlos Marín, director de LIDIPRON, es la entidad, que se encarga, de atender, el fenómeno, de habitante de calle, estamos hablando, de que hay una responsabilidad, compartida, Carlos, tú dices, está de un lado, el LIDIPRON, pero también está, la Secretaría, de Integración Social, nos explicas, ese, digamos, esa, dualidad institucional, por favor. Mira, hay una población, de 0 a 5 años, que es obligación, atenderla al ICBF, pues, por ley, por código, de infancia, adolescencia, por constitución, o sea, eso no tiene como, ninguna discusión, hay una población, de 6 a 28 años, que actualmente, está atendiendo, el LIDIPRON, estamos actualizando, un decreto, del año, 1995, donde, tenía unas competencias, que LIDIPRON, atendía, de 8 a 22 años, ahorita, atendemos, de 6, a 28 años, y de los 28 años, en adelante, lo atiende, la Secretaría, de Integración Social, que estamos viendo, y, de alguna manera, fue, pues, como de, una reflexión, que hicimos, el sector social, con el despacho, de la alcaldesa, con Claudia, hombre, ¿por qué no, yo tengo 25 instituciones, Integración Social, tiene otro poco de instituciones, ¿por qué no intercambiamos? Obviamente, el tema de menores, instituciones son para menores, pero los adultos, tengamos la posibilidad, porque es que es muy costoso, tranquilamente, una persona, tenerla un mes, en una institución, nos puede estar costando, un millón y medio, dos millones, dos millones y medio, si son poquitos, como los adolescentes, puede estar costando, cuatro millones de pesos, eso es mucha plata, entonces, lo que estamos buscando, nosotros, es que podamos, atender, población adulta, sí, y que, también, eh, integración social, atienda, población joven adulta, porque, pues, digamos que este es un tema, de ley, de constitución, entonces, eh, los organismos de control, dicen, oiga, si usted no puede atender, mayores de 28 años, porque, dice que hasta los 28 años, pero es que, las necesidades humanas, no tienen edades, o sea, si yo para atender, una situación, de un habitante, de la calle, de 50 años, yo lo haría, con el mayor de los gustos, pero bueno, vienen las investigaciones, las cosas, en ese sentido, Jairo, yo te lo juro, te lo garantizo, lo conozco, lo podemos estudiar, lo dice la investigación, que acaba de hacer el DANE, Bogotá ha sido, muy, muy responsable, con la atención, al habitante, de la calle, y con una cosa, que habla ahorita, con un, eh, una persona, que fue secretario, de seguridad, que, que, hombre, tal como le dice, la investigación, si no tienen servicios sociales, en las ciudades, ¿para dónde pegan? ¿Para dónde pegamos todos? Para Bogotá. Totalmente, totalmente de acuerdo. ¿Para dónde más? O sea, Jairo, si yo, si en mi pueblo no me quieren, me maltratan, me humillan, me meten al calaoso, eh, no tengo bienestar social, eh, ¿yo qué hago? Me voy para Bogotá, allá, y me pueden atender. El estudio, eh, Carlos, el estudio dice, que hay una enorme incidencia, del tema del consumo de drogas. Es decir, que desgraciadamente, hay un porcentaje muy alto de la población de habitante de calle que desgraciadamente cayó en esa pesadilla del consumo de las drogas. ¿Por qué es tan difícil rescatar? Tú lo dices, es que no podemos obligar a la gente, no le podemos decir, no vea, usted tiene estas alternativas y se tiene que venir con nosotros. Y él dice, no, yo prefiero aquí la yeca, como dicen los muchachos en la calle, yo quiero la yeca, a mí no me moleste, yo me siento bien acá. ¿Por qué es tan complejo el tema de rescatarlos o de convencerlos o de seducirlos? No sé cómo decirlo, pero, ¿qué es lo que hace tan difícil esa tarea de seducir a la persona que está en la calle, mi querido Carlos? A ver, Jairo, hay dependencias físicas, o sea, del cuerpo mío depende de una sustancia, pues yo fumé cuarenta años cigarrillo y la única forma de dejarlo fue con un infarto. Ahora no es que a todos los habitantes de la calle pues vamos a generar un infarto, pero un infarto que pues me paró el corazón, estuvo parado por unos segundos y cuando salí del hospital pues si me voy un cigarrillo más me muero, ¿cierto? O sea, hubo un evento ahí muy fuerte, tuve una dependencia física muy fuerte, digamos que no sé pues si sería por mi formación, si sería por ganas de vivir, porque ya estaba cansado de consumir y podía entrar en un cáncer porque me generó este infarto, digamos que tomé la opción de, yo fumaba desde los 11 años y fumé hasta los 50 años que me dio el infarto justo a los 50 años. Hay una dependencia psíquica, una dependencia psicológica que uno no sabe cómo intervenirla que tiene que ver mucho con la autoestima, que tiene que ver mucho con el sentido de vida, que tiene que ver mucho con las relaciones interpersonales, la forma como yo me fui configurando dentro de mi familia. Yo digo también y muchos dicen, esto no es que yo la he inventado, pero hay una dependencia espiritual, o sea, digamos que también uno, pues, hay como una cosa, bueno, unos dirán que es una energía, otros dirán que es la espiritualidad, que también, si no la tengo muy clara, si no tengo muy claro mi sentido de vida, digamos que difícilmente pues voy a buscar como alternativas. hay gente que definitivamente yo me rehusaba mucho y al principio yo no era muy partidario decir que la calle es un estilo de vida, pero mira, en la 22 con séptima muchos amiguitos ahí habitantes de la calle, yo estoy acá en la calle, o sea, no me jodan, o sea, no me jodan, yo quiero estar acá, para mí, yo me siento bien, me siento tranquilo, sobrevivo, en la calle nadie se muere de hambre, Jairo, en la calle nadie se muere de hambre. Entonces, digamos que hay una gran cantidad de variables que se van sumando y hay que reconstruir de alguna manera todo ese sujeto o todo ese ser humano complejiza mucho más las cosas. Mira, los jóvenes, esos jóvenes briosos de 18, 19, 20 años, a las 6 de la mañana están en el Parque España diciéndonos, llévenme por favor, me quiero rehabilitar, yo quiero, ahora sí me voy a poner las pilas, qué tal, que yo no sé qué, y entonces, listo, monté al bus y los muchachos lo montan al bus y tal, a las 6 de la mañana, a las 7 de la mañana él está desayunando, se está bañando, todo el cuento, y a las 8 de la mañana como dicen ellos, le está picando el pulmón y están pidiendo puertas, y uno les da dulce y bocadillo y los paladea y los conversa y todo el cuento y el joven en medio como de esa energía se tira para la calle a consumir su droga o a buscar la droga, en este caso el bazuco, porque la adicción fuerte es hacia el bazuco, en la misma séptima con 20, 21, 22, en el Parque Las Nieves tenemos un grupo de alcohólicos pero no es tan grande como el consumo del bazuco o como el consumo de la marihuana que ya la marihuana prácticamente está a un paso de convertirse en un consumo recreativo, pero el tema del bazuco sí es un tema que nos complejiza mucho y que todavía la ciencia, la medicina todavía no ha encontrado como encontró un placebo con el opiáceo como un neutralizador que es la metadona para la heroína con los alcaloides, eso, mejor dicho el que encuentre eso el que logre como suplantar una sustancia química que quite la ansiedad porque los miedros llaman a eso la droga del pánico o del susto porque mantienen permanentemente en unos niveles de pánico y ansiedad de zozobra de paranoia que eso desafortunadamente genera placer y displacer ¿no? o sea, eso genera algo de goce pero también a la vez genera algo de dolor en ese sentido entonces no existe una fórmula matemática no existe una situación una cosa que uno ni los ni los Estados Unidos ni los mismos países nórdicos ni los mismos países de Europa han encontrado que viven en unas condiciones en las calidades de vida una respuesta a un sujeto ¿sí? subjetivo no objetivo no racional sino un sujeto con una historia que tiene alma que tiene espíritu ¿sí? y que diga con esto no ¿qué hemos encontrado nosotros Jairo? que también es muy interesante cuando la calle te ha dado duro te ha maltratado te ha pegado te ha violado te ha metido al hospital te ha curado cuando perdiste tu familia o sea ya una un poco mucho más avanzada digamos que hay como un momento yo lo llamo como un momento sublime de inteligencia donde la persona dice paro acá y no sigo o sigo y me mato y ahí es cuando tienen que estar las instituciones acompañando como ese momento que es de la persona nosotros nosotros simplemente brindamos la oportunidad que es la responsabilidad que tenemos como distrito y tenemos como gobierno gobierno de turno sí señor ha dicho el doctor Carlos Marín cosas tremendas tremendas en esta charla que hemos tenido de fin de semana con Jairo Pulgarín dice por ejemplo dos cosas que a mí me impactan muchísimo en la calle nadie se muere de hambre esa es una primera frase la segunda la calle en muchos casos y en estos casos puntualmente la calle es un estilo de vida mi querido Carlos para el cierre de esta nota yo sí quisiera que le transmitieras un mensaje a los oyentes a los ciudadanos a las personas que miran este fenómeno como tú lo has dicho muy bien con mucha aprehensión por supuesto por el aspecto desagradable que puede inspirar digamos una persona sucia una persona en un estado lamentable que vive en la calle que les dijeras que hacer es decir como leer este fenómeno porque mucha gente me llama desesperada que hacemos es que son unos ladrones son unos atracadores yo siento que el habitante de calle no es el más peligroso que el realmente peligroso es el delincuente que va por otros propósitos y que tiene otra inspiración y que tiene otros objetivos pero cómo leer este fenómeno digamos primero con un sentido de respeto y segundo con un sentido de piedad y de ver cómo puede contribuir el ciudadano a que este fenómeno por lo menos se mitigue porque tú lo has dicho por ahora no hay posibilidades de que esto desaparezca que esto que la gente diga no aquí no voy a volver a ver un habitante de calle y tienes razón si alguna persona ha tenido posibilidades de viajar a otros países se da cuenta que hay problemas de fenómeno de habitante de calle en otras ciudades del mundo lo que pasa es que no son tan tan fuertes ni tan marcados ni tan reiterativos como se ven en Bogotá pero qué lectura o qué mensaje o qué recomendación hablo con el director de LIDIPRON Carlos Marín que no es un advenedizo en este tema lo conoce lo ha trabajado durante más de 20 años conoce muy bien el modus vivendi del habitante de calle qué le dirías a los ciudadanos que sienten esa aprehensión tan grande es decir esa prevención tan grande frente al fenómeno de habitante de calle a ver Jairo lo primero nosotros digamos que hablaron de 13 mil habitantes de la calle para Bogotá vamos a pedir el próximo año un censo porque este censo es con datos del 2017 nos gustaría mirar como cuál es el instrumento lo segundo si el 40% me viene de otras ciudades del país el 60% lo produce Bogotá o sea en nuestra familia en nuestro espacio íntimo porque cuál es el proceso del habitante de la calle su casa es el primer escenario de alguna manera propicio para este tipo de situaciones después de la casa viene la calle o sea la calle de su vecindario después de la calle de su vecindario viene el barrio entonces ya el chico el menor porque más o menos desde los 10, 11, 12 años es que empiezan a evadir de los maltratos de las humillaciones de las inconformidades de cualquier cantidad de cosas que se miran en algunos hogares o en todos los hogares hay hogares también que previenen mucho que estas personas digamos tengan una adicción o tengan una vida normal pues hay también muchas familias muchas millones de familias muy pilosas en ese sentido entonces la familia es el primer elemento protector para que no haya habitantes de la calle entonces nosotros 6.000 habitantes de la calle son de 19 localidades de Bogotá o sea que algo está pasando en las localidades hay localidades también por ejemplo la localidad de Santa Fe de Mártires localidades del sur del norte o sea esto no es que sea del estrato 1 no de todos los estratos que de alguna manera en estos momentos mire este mes que es de mucha rumba es un mes de mucha rumba el solo hecho de darle trago a los niños o a los adolescentes ya está implicando un paso hacia la habitabilidad en calle mire Jairo hace un año yo no lo creía los niños los niños de nosotros que los sacamos de la periferia de la ciudad que los sacamos de los inquilinatos pues digo sacar en un sentido que detectamos que hay unas violaciones contra ellos muy fuertes querían que la rumba del 24 fuera con trago que porque así lo hacían en la casa Jairo que porque así el papá y la mamá hacían las fiestas del 24 y al niño de 8 años diciendo oiga pero porque nos tomamos una cervecita increíble Jairo y eso lo vamos a ver ahora lo vamos a ver ahora en estas épocas de navidad pues tan particulares que tenemos nosotros en ese sentido dos tres perdón hay un escenario ya que se enfrenta a uno en la calle cuando uno ve una persona que hace seis meses no se baña que está asqueroso que está cochino que me da miedo porque de verdad su imagen genera cualquier cantidad de sensaciones de percepciones y tal yo digo una cosa que a mí me ha resultado y me ha resultado bastante práctico y positivo en la vida y me lo enseñó un habitante de la calle si usted lo mira a los ojos usted está mirando un ser humano si usted le esquiva la mirada o usted lo salta como saltar una piedra como saltar un bulto como cualquier cosa usted está generando exclusión pero si usted tiene la posibilidad de mirarlo no es que lo vaya a abrazar ni nada simplemente reconocerlo como persona si usted lo puede hacer si usted puede dialogar un segundo con esa persona sin necesidad de darle plata sin necesidad de asustarle porque también algunos de ellos pues por susto cogen a una muchacha y le piden platica y tal cosa y la persona inmediatamente pero si usted si usted entiende que ese que está ahí es un bogotano es un bogotano puede ser de su barrio si y le hace reconocimiento como ser humano yo creería que ganaríamos mucho absolutamente mucho porque todos los días en el centro de la ciudad en los barrios cuando salimos de las caras los encontramos ahí en el en el jardincillo durmiendo y nunca nunca le hemos preguntado nunca le hemos preguntado al menos cómo se llama esa persona o quién es sino lo que uno hace es llamar al CAI o armar a la comunidad con garrotes con palos para atacarlos porque de verdad que no es que sean los grandes ladrones y usted lo dijo muy bien o sea esto no son personas que te van a atacar bancos sino que te van a robar el espejo del carro algunos no todos también aclaramos eso cierto porque uno mira los indicadores de robos y son cosas muy muy como diría yo muy 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 de la mano muy de la mano pero uno no ve los habitantes de la calle robando celulares pues y corriendo por todo el centro sino esto sería como una locura no cuando hay cosas mal puestas o cuando ven alguna cosa la cogen básicamente para el consumo pero no son como los grandes atracos entonces tenemos el tema de la familia sí tenemos el tema de reconocerlos de tener la posibilidad de conversar mire que ahorita eso si el 24 hasta uno puede hacer el ejercicio salen los carros de alta gama con costalados de ropa a repartirle a todos los que están en los demás como si el problema hubiera sido de un solo día si me entiendes mire un habitante de la calle de limosna eso quién sabe ahorita en cuánto estará eso pero hicimos el estudio y se recogía entre el 22 de diciembre y el 24 entre un millón y medio millones de pesos en pura limosna entonces como estamos en navidad entonces tenga 20 tenga 50 y ahorita como todo el mundo se le dispara el espíritu navideño entonces miramos las cosas como muy inmediatas y ustedes lo van a ver los que me están escuchando lo van a ver por radio Santa Fe que ahorita todo el mundo sale a repartir cosas y tamales y comida y natilla y buñuelos y ropa y tal el 24 y paga uno sus culpas y el 31 también se trata de hacer como ese ejercicio hombre que pena con la ciudad tenerles que decirles pero esos son hijos de Bogotá y la responsabilidad de lo público lo privado y lo comunitario e inclusive dan los datos de estudio de estas poblaciones y eran estudios un 5% tienen estudios universitarios y como un 30% estudios secundarios o sea que tuviera una familia donde podían cumplir como estas cosas y si usted le da mucho miedo mucho miedo no se lo demuestre o sea no le demuestre el miedo pues hágase a un lado preferiría a uno en ese sentido pero entienda también que el hacerse a un lado lo está excluyendo también de una ciudad que nos pertenece a todos perfecto en ese sentido entonces Carlos me queda claro primero mirar a los ojos no lo desprecie simplemente míralo a los ojos parcerito ¿cómo está mi hermano? ¿cómo va la causa? bueno listo con esa frasecita usted relaja la relación relaja ese encuentro es como si el día que hoy yo nos conocimos y si lo hubiéramos visto como como fieras no estaríamos conversando en estos momentos de acuerdo si tiene miedo no le demuestre miedo tranquilícese relájese tercero no de limosna no de limosna eso es importante que la gente entienda que no hay que dar limosna el problema no se va y lo último ¿cuál sería la cuarta recomendación Carlos? pues no Jairo yo creo que la ciudadanía ojalá que algún día como lo veo en otros países tenga la posibilidad de participar en la rendición de cuenta de estas instituciones porque los programas que nosotros administramos en la ciudad son con recursos con impuestos de los ciudadanos esto no es que sea gratis es usted Jairo que paga muchos impuestos donde usted también está ayudando a cofinanciar a financiar este tipo de programas y qué rico que la ciudadanía le pidiera cuentas a la alcaldía al director del IBRON a la secretaria de integración oiga venga yo quiero que usted me lleve a mostrarme los programas de integración social cómo está funcionando y yo quiero saber usted cómo se está gastando esa plata y yo quiero saber usted cómo le está destinando recursos para la alimentación y para el vestuario y para la salud y para esto y para aquello o sea esa rendición de cuentas que es tan fundamental en la democracia que nos gustaría que la ciudadanía participara como de ella y que entiendan que estos son impuestos o sea son impuestos estos son impuestos de su bolsillo en estos días escuchada yo por las redes que hay un muchacho que sabe del país y cambia nacionalidad porque pagaba yo no sé cuántos millones de impuestos y le parecería injusto pues ese ciudadano ese ciudadano no entendió que con esos impuestos también sí que hay corrupción hay mucha corrupción demasiada corrupción pero esta ciudad ha sido muy juiciosa en la administración de esos recursos que van para poblaciones vulnerables en alto riesgo en fragilidad social y en habitabilidad en calle y otros programas que tiene como el distrito Bogotá en eso es muy juiciosa muy disciplinada Jairo no porque yo trabajo en la administración pero pero uno tiene la conciencia tranquila de que estamos haciendo las cosas que nos pregunten cómo trabajamos la calle cómo trabajamos su barrio cómo cómo eh nos llevamos cómo se bañan las duchas todo absolutamente todo todo eso vale plata y mucha plata pero esa plata sale de los bolsillos de ustedes los ciudadanos y el mío también que pago impuesto claro que sí mi querido Carlos Carlos Marín director de Ledibron el instituto de protección de la niñez que ahora también se ocupa del caso de habitante de calle hasta casi los 30 años yo te quiero agradecer infinitamente esta charla esta exposición esta explicación porque el único propósito que tenemos es aprender siempre tenemos esa ilusión aprender aprender y además aprender para entender así que Carlos querido primero que todo una feliz navidad y como decimos en mi tierra en este 2022 para ti y para todo tu equipo de trabajo buen viento y buena mar querido Carlos muchas gracias Jairo Dios los bendiga a Radio Santa Fe y a todos los oyentes